La Junta Municipal de Distrito Centro entregó sus decimoterceros premios Domingo Sánchez Mesa, que en esta ocasión fueron a parar al economato solidario diocesano, a las exposiciones de las cofradías de los favores y de los dolores como reconocimiento a la labor cultural cofrade, y al escapataz de Jesús de la Pasión, Jesús Cautivo y la Virgen del Sacromonte, José Martínez Ladrón de Guevara. Un revulsivo para todas y cada una de las hermandades y cofradías de nuestra ciudad. Ideados por varios miembros de la Junta Municipal de Distrito Centro, al cual tengo el gran honor y orgullo de presidir, y allá por el año 2004, estas personas movidas por el fin último de promover aún más nuestra Semana Mayor. Valor y agradecer siempre de corazón el trabajo que hacen todas las hermandades y cofradías por mantener viva nuestra Semana Santa, nuestra Semana de Pasión y también por tener la idea de poner en valor el trabajo y la labor que hacen aquellas personas que con su esfuerzo contribuyen a ensalzar y a engrandecer más nuestra Semana Santa. Los galardonados recibieron sus reproducciones de la escultura titulada La Muerte del Justo, obra de Domingo Sánchez Mesa y que se venera en la residencia de los jesuitas, cuya reproducción, un año más, ha salido del taller del escultor y orfebre Miguel Moreno Romera. Ya en febrero, cuando realmente se empieza a materializar todo el proyecto ya de forma física, allí en la casa de las Madres Carmelitas de la Antigua Observancia, para las que no podemos tener suficientes palabras de agradecimiento, nos abrieron sus puertas como hacía años. A nuestra priostía y a su grupo de trabajo por haber realizado la exposición que hemos tenido en 20 días, que por allí ha pasado media granada. Parte de este premio es culpable de todo esto a sí mismo no pago, porque me metió en este mundo contra el, en la humanidad de las bellas, y ha sido que me ha metido en este mundo, también mi mujer, mi hijo, y darle la gracia a todos ellos, y cómo no, a mi codillo de costalero. Y todo esto es mérito de las tres entidades, como decía, son Artovispado, Caritas y la Real Federación de Cofradía. También no puedo dejar de pasar, de recordar y darle el nombre de todos los voluntarios que han pasado, que son más de 50 voluntarios los que han pasado por nuestro economato. El alcalde de la ciudad, Luis Salvador, indicó en sus palabras la gratitud de la que se han hecho meritorias las cofradías, y en especial los galardonados de este año. El acontecimiento que estamos viviendo hoy es un acontecimiento muy bonito, porque cuando hablamos de la Semana Santa de Granada, hablamos de pasión, hablamos de sufrimiento, de laboriosidad, de entrega, de solidaridad, hablamos de una dedicación de muchísimas personas durante todo el año, entregadas a una forma de vivir y a una forma de comprometerse con el conjunto de la sociedad. El acto, celebrado en el Carmen de los Mártires, contó con la compañía de la concejala de Participación Ciudadana, Eva Martín, y de las ediles, María de Leiva, por el Partido Socialista, y Mónica Rodríguez, por Vox, además del vicepresidente de la Federación de Cofradías, Armando Ortiz, y diferentes representantes de asociaciones y familiares de los galardonados. El Grupo Joven de la Cofradía de la Estrella costeará la realización de su nuevo guión de juventud, gracias a distintas aportaciones y los ahorros procedentes de ventas de distintos artículos. Que nos faltaba alguna insignia dentro del cortejo de la hermandad, y pues como se estrenó un tramo de monaquillos de tramo, de niños chiquititos con roquetes y unas velas, pues queríamos tener una insignia que representara a la juventud de la hermandad, y que abriera ese tramo. Entonces le encargamos a José Manuel Martín Hurtado el diseño de este guión, para que, también con la idea de que fuera rompedor y que no sea el típico banderín de siempre, y por la relación que tenemos con la congregación de hijas de Cristo Rey, queríamos representar en su cartela principal a Cristo Rey Niño, que así es como va a ser. El guión va a estar abordado en hilo de oro, y con la cartela principal en un alto relieve, en madera. Un nuevo estandarte con unas características muy personales y con forma de lábaro. Se va a intentar realizar durante todo este verano y parte del invierno, porque como es un lábaro que lleva una chapa de metal, y digamos que la unificación de los tres artesanos compleja, pues va a llevar tiempo, así que esperamos, y Dios mediante, ahí Semana Santa el año que viene, estrenarlo en la calle, o en la función principal. El Grupo Joven de la Cofradía de San Cristóbal tiene el empeño de poder estrenarlo en la próxima salida penitencial, y a ser posible, en el Jueves Santo de 2022. Lo que, pues, con estos años que llevábamos haciendo pulserillas, banderolas, otras de chapa y demás, pues se costea por el Grupo Joven. El trabajo de tres artesanos, la idea de Cristo Rey del Universo, procedente de la Capilla de San Gregorio Bético, y el trabajo de los jóvenes de la Cofraea de Jesús de la Pasión, se unen para darle forma a la ilusión de esta nueva insignia que figurará delante del tramo infantil de la Hermandad. Una obra realizada por Santiago Torres y Francisco Rosso apreside el cartel de las celebraciones en torno a Pentecostés de la Hermandad de Gloria de Nuestra Señora del Rocío de Granada. Un cartel realizado con técnica digital y que fue dado a conocer por el rociero y cofrade Antonio Javier Delgado. En él se puede contemplar nuestra sede canónica, en la que ahora mismo nos encontramos, la ermita de los tronos de cualquier rociero, unida por una alhambra que vuelve a hacer de sostén y de camino de nuestro bien más preciado, nuestro sinpecado, al que dos arcángeles rocieros del retablo del santuario marismeño le cantan y tocan como no podía ser de otra manera. Antonio Delgado repasó todo lo que está en el cartel desde el prisma rociero que es, como señaló, cuanto corre por sus venas al llegar el mes de mayo. El cartel anunciador de un rocío 2021 que, como el año pasado, se quedarán para siempre en nuestra memoria, como los rocíos en los que un bichito microscópico nos quitó los caminos, nos quitó los abrazos, nos quitó las hileras de carreta, los cantes, las candelas, los cohetes y los tamboriles. Técnicamente, el cartel fue descrito por uno de sus autores. Y en vez de poner a la Virgen de nuestro sinpecado, esa pequeña Virgen del rocío de marfil, plata y oro que tiene nuestro bendito sinpecado, preferimos poner a la cara de la Virgen porque es lo que más nos llama, el ver, pararte delante de ella y mirarle a la cara. El acto de puesta de largo del cartel fue también un pequeño homenaje del presentador a las víctimas de la pandemia y a los sanitarios, mostrando su profunda fe y amor a la Virgen del rocío. Vi ese personal sanitario que cumple todos los días con una de las obras de misericordia más importantes, cuidar de los enfermos y sobre todo cuidar de la creación más hermosa de Dios, la vida. Vi una lucha por la vida. El acto contó con la presencia y participación del coro de la Hermandad del Rocío de Granada y al término, el hermano mayor, Ángel Fernández, ofreció sendos en regalos al presentador y a quien hizo la introducción del mismo. 53 asociados de la de Nuestra Señora de la Granada han costeado la nueva ráfaga de orfebrería que fue bendecida el pasado sábado, al cumplirse el tercer aniversario de la bendición de la Virgen y el niño Jesús de los Reyes. Después de casi dos años de que decidimos dar el paso de encargar la ráfaga de la Virgen, pues por fin, con una pandemia por medio y con todo el trabajo que tienen los artesanos que se dedican al mundo de las cofradías, ha costado, pero hoy por fin la tenemos aquí y hoy la bendecimos. La nueva ráfaga ha sido realizada por Orfebrería Andaluza Hermanos de los Ríos con diseño propio. Tanto de Joaquín como de Manolo, los dos hermanos que llevan ahora el taller y un diseño propio ajustado a las medidas de la Virgen, muy parecido a la ráfaga que hemos estado utilizando, que nos han prestado desde la ciudad sexitana en estas últimas ocasiones para los cultos grandes de la Virgen, basado en esa, para que el impacto fuera el mismo. La ráfaga se ha realizado a instancias del párroco Antonio Gutiérrez, quien presidió la ecuaristía y la bendijo. La asociación parroquial está, como nos cuenta su presidente, totalmente involucrada en la vida parroquial. No son prisas para nada, cuando tengan que llegar las cosas llegarán. Hemos superado ya los 100 hermanos, que es algo que estamos muy contentos. La parroquia se está involucrando al 100% con la asociación. La Virgen ya es parte de la vida diaria de la asociación, con lo que queríamos, para eso estaba la Virgen, para que fuera parte intrínseca de la hermandad. Y trabajando en ello poco a poco, la parte de hermanos, todas las partes de la parroquia que nos piden, llevamos todos los grupos de catequesis, participamos en Cáritas, cultos, solemnidades, estamos al 100% involucrados con ellos, y así que ellos con nosotros también. La talla de gloria de la Santísima Virgen de la Granada, obra del granadino Alberto Fernández Barrilao, se encuentra desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, en el altar mayor del templo, a los pies del Cristo de las Heras y de Santa María de la Cabeza, en el retablo principal, por deseo expreso del párroco y conciliario. Este fin de semana último hubiese sido, de no ser por la pandemia actual, de fiesta mariana y romería en el cerro liturgitano de Sierra Morena, donde se venera a la Morenita. Y es una pena, efectivamente, por el tema del COVID, pero en esta fecha, exactamente hoy y en este momento, estaríamos preparándonos ahí en el Cerro del Cabezo para subir a la Basílica, a ver a la Virgen en la presentación, que normalmente hacen todas las cofradías ante la Virgen como presentación y llegada de las hermandades al cerro. Nos bajamos a casa y normalmente tenemos una salve, tenemos el rosario, y después tenemos lo que es la cena y nuestro canto por la noche a las 12 en punto de la salve que tenemos como himno oficial de nuestra hermandad. Y luego sería lo que es la fiesta romera que solemos hacer de hermandad. Pero las circunstancias mandan y la cofradía granadina debió quedarse en su sede y celebrar allí en la parroquia de Santa María Magdalena su sabatina en honor de la Virgen de la Cabeza. La imagen de la Virgen, obra de José Navas Parejo, se había situado en el presbiterio a los pies de la pintura de Juan de Sevilla del siglo XVIII, exaltación de la Eucaristía. Son años malos para las hermandades porque lógicamente las cofradías que están compuestas por hermanos y como toda hermandad, y lo dice la propia palabra, es eso, una familia. Y si no somos los hermanos, nos vemos poco porque no tenemos posibilidad de juntarnos para otros actos y reuniones que se pueden desarrollar a lo largo del año, pues lógicamente se nota. La Virgen de la Cabeza vestía el manto verde de salida y se situaba sobre su peana de orfebrería y su ráfaga habitual en las salidas procesionales de cada primer sábado de octubre. La celebración estuvo presidida por el copárroco Vitorino Benlock. La cofradía vive este tiempo con las dificultades propias de la situación sanitaria y en la esperanza de una pronta revitalización de su actividad plena. Es decir, poder decir que sí. Antes hay otras procesiones que la nuestra y esas son las que decidirán un poco el futuro de la nuestra. Unas semanas antes prácticamente está la Virgen de las Angustias. Si esa se puede hacer, pues lógicamente nosotros sí tendremos posibilidades. La ilusión y la esperanza es esa que efectivamente en octubre podamos desarrollar todos los actos que hacemos. Una celebración singular para la ausencia de la romería, el disfrute de la naturaleza por las veredas y calzadas de Sierra Morena y la añoranza de un encuentro mariano en cumplimiento de la más veterana y antigua romería de toda España. Cerca de 3.000 artículos de alimentación y cuidados infantiles han recaudado las hermandades de Granada a través de sus vocalías de caridad en la última campaña de cuaresma y Semana Santa. La Federación de Cofradías ha coordinado estas recogidas y reparto. El esfuerzo que han realizado las vocalías de caridad de las hermandades de Semana Santa con el apoyo, como no, de sus hermanos, de sus cofrades, que son los que a fin de cuentas han aportado todo este magnífico material y que en la tarde de hoy, después de este intenso trabajo, se les va a repartir. En la Casa de Hermandad de la Cofradía de la Redención se han recepcionado los artículos que van desde productos de higiene, silletas, silla para vehículos, leches de continuidad, toallitas, potitos, cereales, cremas, pañales, champú y gel de baño. Aquí tenemos más de 3.000 artículos que en una valoración, incluso por debajo de mercado, pero muy próximo a los 25.000 euros es lo que estáis viendo que ahora mismo tenemos aquí. Todo esto ha sido distribuido a cuatro asociaciones, Red Madre, Familias Solidarias, Calor y Café y Fundación Amaranta. Esto ha sido una ayuda tremenda, ha sido como una lluvia del cielo, porque este año se ha pasado muy mal, porque no se ha podido hacer ni conciertos, ni cenas, ni organizar nada. Y entonces la verdad es que lo que se ha recibido de las cofradías ha sido una bendición, nos ha ayudado a sacar a estos niños adelante. Las vocalías de caridad propusieron esta acción social conjunta. Dispusimos varias cosas, pero pensamos que tan como están las cofradías, que tampoco están para despendar mucho dinero, pues una cosa se pudiera recoger bastante, pero colaborando sobre todo los hermanos y todos los conocidos. Estamos ahora mismo pensando en la siguiente campaña. Muy ilusionados y en cuanto se reparta todo esto, pensaremos rápidamente en la siguiente. Los niños sabemos que todo el mundo se sensibiliza mucho con el tema infantil. No sabemos si va a ser infantil o va a ser, pero seguramente vaya por ahí. Tanto la Federación de Cofradías como las mismas vocalías ofrecieron datos a través de las notas de prensa con algunas cifras distintas, coincidiendo en la intención de continuar procurando tareas conjuntas benéficas para atender demandas puntuales que precisen de la colaboración de las hermandades. Sin Rosario de la Aurora por las calles del barrio de San Matías y sin el contacto tradicional, la Cofradía de Jesús de la Paciencia celebró el pasado sábado, el comienzo del mes de mayo mariano en honor de su titular María Santísima de las Penas. Nosotros, aunque no celebrándolo de la manera que nos gusta, que es con la Virgen por las calles de nuestro barrio. El pasado sábado se celebró la ofrenda floral a la Santísima Virgen y la Eucaristía, adelantada del domingo primero de mayo para evitar mayor número de traslados. Bueno, para nosotros un día muy tradicional, somos de las pocas hermandades que celebran un Rosario de la Aurora por las calles de la Feligresía del barrio. Este año, por desgracia, no hemos podido celebrarlo, al igual que el pasado, y lo hemos adaptado un poco el día para celebrarlo con mayor facilidad para los hermanos y de la forma que fuese más fácil para ellos el desplazarse hasta la Iglesia. Por eso se ha trasladado a la tarde, con este rato de veneración previo y de ofrenda floral a la Virgen, el Santo Rosario y la Eucaristía del mes de mayo ofrecida a María, que también la vamos a celebrar. Fernando García concluye en esta semana su último curso cofrade al frente de la hermandad. El 28 de septiembre de 2013 resultó elegido y ha permanecido al frente de la corporación durante ocho años. En septiembre próximo será el cabildo electoral. Seguiremos las directrices de la vicaría, se convocarán las elecciones, pero no sé nada más ahora mismo. Pues yo creo que lo principal es terminar la obra de la capilla, terminar la obra del cuarto trastero de la entrada para albergar la exposición de enseres y, por supuesto, el paso del señor. Un dosel rematado en semicircunferencia coronaba el altar de veneración que con motivo del décimo aniversario de la coronación canónica de María Santísima de la Aurora, su equipo de preostía dispuso en la pasada jornada. Se ha intentado montar un altar lo más digno posible, intentando que la Virgen estuviera lo más cercana al pueblo y intentando, pues bueno, pues un poco rememorar por esa efeméride de esos diez años que se han cumplido ahora, intentando pues que la Virgen estuviera un poco pues como estuvo ese día ocho de mayo. Durante toda la jornada, la imagen de la Virgen presidió el templo de San Miguel Bajo y Santa María de la Aurora, custodiada por dos paños de 17 candeleros de orfebrería y cera. Seguimos en un momento dulce, es verdad que desde la época de Jesús Muro hasta ahora pues la hermandad creemos que ha ido creciendo un poco tanto en hermanos como en la vida esa de hermandad. La Virgen se tocaba con la corona de coronación canónica obra del taller de Juan Borrero de Sevilla, así como la medalla de oro de la ciudad de Granada en el pecho. Cuatro jarras de flor, principalmente rosas, en distintas tonalidades, era el sencillo adorno que se remataba con un cojín a sus plantas y las figuras en orfebrería de San José, titular de la parroquia albaicinera, y San Miguel Arcángel, patrón del barrio. La hermandad de la Aurora afronta a partir de ahora su proceso electoral. Ahora mismo, bueno, el tema de candidatos todavía está un poco en el aire, todavía no se han fijado todavía lo que son todos los hermanos electos. Fue alta y numerosa la participación de los fieles y hermanos que terminó con la Eucaristía. El domingo, la hermandad albaicinera celebró función mensual con ofrenda floral y de alimentos que la hermandad destina a la acción social de la misma. Y la verdad es que ha tenido bastante éxito entre los hermanos, ya que representa muy bien lo que hemos vivido este año a nivel de la gente mayor y el sufrimiento que ha tenido y cómo se han refugiado en la oración. Con estas palabras, la hermana mayor de la Archicofradía del Inmaculado Corazón de María, María José Cobo, resumía el sentimiento de los hermanos al contemplar el cartel que hizo público el pasado domingo la propia responsable de esta hermandad de gloria del barrio de Joaquín Eguaras. En las instalaciones parroquiales, la autora del cartel lo destapó, mostrando el reflejo de muchos hogares del barrio que durante los meses de confinamiento no pudieron estar junto a la titular de la Archicofradía. La pintura es obra de la granadina y estudiante de la Escuela de Artes de Granada, Carla Anahí Jubel, y en el acto estuvo presente el párroco y sacerdote claretiano, Juan Jesús Carrasco Gea. La hermana mayor también refirió a nuestra redacción la celebración de los cultos de este año y la intervención de conservación que realizan los restauradores Pilar Aragón y Alberto Carretero. La restauración se está haciendo una limpieza de la imagen, se le han arreglado las repintas que tenía, el marmoleado que tenía anteriormente se ha vuelto a sacar y además también se está haciendo una limpieza profunda del trono porque llevaba muchos años sin ser restaurante. ¿Y las plantas? Pues ha habido tres semanillas en las que se ha estado el restaurante, ahora pues en principio se acabaría ahora para hacer el trigo y la función principal, pero no sabemos si después se tendrá que hacer algún detalle más que se haya quedado suelto. Comienza mañana jueves el triduo en honor de San Isidro Labrador en su ermita de la plaza de su nombre. Bueno, el triduo empieza el día 13, el 13 y el 14, será a las seis y media y el día 15 a las 12 la función solemne. Todo dentro de la actual situación, guardando todas las medidas de COVID. La hermandad de San Isidro Labrador data de mediados del siglo XVIII y tuvo una importante relevancia en la vida granadina de la época. Venera las imágenes de San Isidro y de su esposa Santa María de la Cabeza. Tuvo unos años muy gloriosos cuando se hizo la obra de Pietro Moreno y todo lo que fue los años 50, incluso los años 60. Hubo varias familias de Granada muy volcadas en todo lo que fue el mantenimiento de la ermita y luego, pues lógicamente, como todos los tiempos, pues ha venido unos años un poco más complicados. Pero bueno, que ahí seguimos. Antiguamente se desarrollaba la romería con los titulares sobre un carro de bueyes, acompañados por caballistas y romeros. Un gremio que está realmente hoy día, el relevo generacional, es muy complicado. Entonces, claro, si piensas en eso y tenemos en cuenta que aquí la mayoría de los hermanos eran familias que ya los hijos muchos no mantienen lo que es el tema del campo y eso le añades que muchos están mayores y con la actual situación, pues ya lo complicamos aún más. Pero bueno, yo soy hermana mayor desde el año pasado y a pesar de eso, pues lo llevo bastante bien en el sentido de que creo que ahora mismo lo único que puedo hacer es custodiar a San Isidro, o sea, mantener la hermandad. Una hermandad que se propone su subsistencia y renovación para avanzar con los tiempos y su propuesta es volver a procesionar las imágenes de sus titulares por las inmediaciones de la ermita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.